Entonces, eso es algo que mucha gente cree, yo tengo una muy buena idea, pero si no la haces, va a venir otro y la va a hacer. Y si no la haces, no vale nada. Estamos con Antonio Zucchetti, que es el confundador de Transfer.me. Esta es una startup peruana que está dentro del rubro de este traslado de dinero al exterior. Y es una startup súper interesante porque tiene un concepto diferente a las demás. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco conocer más allá de esto y cómo ellos son una fintech peruana, innovadora. ¿Cuál es su pensamiento de emprendimiento? Y van a explicarnos un poco el background de Antonio para llegar a donde está y luego nos van a explicar de qué trata Transfer.me. Así que, Antonio, adelante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Sí, te cuento un poquito sobre mi background. Yo comencé a emprender en el 2015 después de haber tenido una experiencia en el exterior. En una compañía colombiana que lo que hace es procesar pagos online. Ahí conocí mucho más de cerca el mundo ágil y sus beneficios a la hora de entregar producto. Y luego vine, me jalan para una empresa acá en Perú para brindarles todo mi know-how y un poquito que me decepciono con cómo es que se manejaba o el chip que tenían acá las empresas peruanas, ¿no? Y es así que decido, salgo de esta empresa peruana y decido emprender. Y por temas de la vida, entro a trabajar en una empresa de consultoría de innovación. Yo me encargaba de ver todo lo que era el tema de proyectos digitales y su validación y su implementación, introducción al mercado. Y así es como me acerco un poquito a todo este ecosistema incipiente de startups en el Perú. Te hablo de la cuarta generación de startup Perú. ¿De qué año estamos hablando? Todo esto sucede en el 2015. Entonces, yo comienzo, todavía no era emprendedor, comienzo como, o sea, seguía siendo dependiente, pero me doy cuenta que existía una falencia, un déficit o una oportunidad en el tema de desarrollo de software bajo una estructura ágil y colaborativa. Entonces, es ahí que decidí emprender, creo, mi primera empresa que se llama Digital Reptra, que es una casa de desarrolladores de software, bajo un esquema colaborativo y ágil. Y ese fue mi primer emprendimiento con Digital Reptra. Llego a conocer al que fue mi socio y con quien fundé Tucutín, que es mi primera startup con la que ganamos diferentes premios, como Startup Perú, a un premio de Guaira, y fuimos incubados por la Universidad de Piura. Y es más o menos como en el 2018. Dime. O sea, quiero saber, ahí antes que me olvide, ¿cuál es la lógica cuando en este modelo de negocio de desarrollo de software? Es como que hacer un software que luego lo puedas vender tipo software-sa-service y venderlo a diferentes empresas, marquetearlo y lanzarlo al mercado. No, no, no. Este modelo de software era lo que pasa es que yo veía que había muchos emprendimientos que necesitaban de tecnología, pero la tecnología era y sigue siendo bastante cara, ¿sí? Dentro de un costo, un costo fijo que tiene la empresa, tener buenos programadores o tener acceso a buena tecnología, gente capacitada, es cara. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Formé un grupo de desarrolladores súper talentosos y lo que hacía era agrupar diferentes Startups con pequeños capitales o capacidad de inversión y brindarle a todos estos diferentes Startups, agruparlos como un esquema colaborativo y que todos en su conjunto puedan pagar por un equipo de desarrollo, ¿sí? O sea, como si fuera una agencia de software. Como una agencia de software, exacto, solamente que cada Startup pagaba, por ejemplo, un 15% o un 20% según su capacidad de disponibilidad del equipo. Al fin y al cabo, ¿por qué? Porque mucha gente había sido estafada con que tenían un desarrollador y al final el desarrollador no les cumplía, se llevaba el código y tenía que venir otro y volver a comenzar desde cero y era plata tras plata y nunca tenían algo sólido. Entonces, básicamente, eso fue algo que yo detecté como consultor a las diferentes Startups y por eso que decido emprender con este negocio. ¿2015 estamos hablando? 2015, exacto. Me fue bastante bien en el 2015, 2016. Ahí estaba en la universidad todavía, creo, cuarto ciclo. Y en el 2017 comienzo a tener pérdidas con algunos clientes porque me empiezo a enfocar mucho más a Tucutín y ahí es donde dejo un poco de lado lo que era Reptry y me enfoco ya a proyectos de innovación propios como el de Tucutín, ¿no? O sea, tenían los dos a la par. Tenían los dos a la par, exacto. Y en el 2000, a inicio del 2018, es donde yo me reúno con Alex que él también estaba en el mundo del emprendimiento y es ahí donde yo le comento la idea de Transfer Me y junto con él decidimos llevarla adelante y transformar un proyecto en una empresa. ¿Lo convenciste ahí al hombre? No tuve que convencerlo mucho. La verdad es que Alex se tamboró bastante rápido en la idea y fue gran parte de esa motivación que me hizo sumarme a desarrollar este proyecto más a fondo, ¿no? Tanto así, claro, porque yo ya tenía Digital Reptry, tenía Tucutín y ya el tiempo, no hay más horas en el día, ¿no? Entonces, tanto así que a fines del 2018, cuando nosotros ganamos el concurso de primeros pasos de una universidad local en la cual tú has estudiado, decidimos ejecutar, formar ya la empresa como tal y embarcarnos en esta nueva historia. Y fue tanto así que yo decido dejar Digital Reptry, dejar Tucutín y enfocarme 100% a Transfer Me. Y así es como nace Transfer Me, ¿no? Transfer Me es un proyecto bastante ambicioso, es un proyecto de innovación, de innovación real, porque tratamos de transformar la forma de cómo es que se envía dinero en el mundo, ¿no? Transfer Me es eso, es una empresa, es una startup que conecta personas para que de forma mucho más rápida u óptima puedan enviar su dinero al exterior. Y un poquito de cómo funciona esto es que yo suelo usar un ejemplo que tiene como contexto las casas de cambio. ¿Por qué las casas de cambio? Porque creo que es una situación que si bien de repente no han pasado todos, muchos hemos tenido la necesidad de, en algún momento, hacer este cambio de dólar, ya sea para uso personal o para enviarlo al exterior. Entonces, el ejemplo es, imagínate que tú vas a una casa de cambio X y vas con 100 dólares en tu bolsillo, un dinero que ganaste. Y lo que tú necesitas son los soles, ¿sí? Entonces vas a la casa de cambio, llegas y ves que hay una cola, como generalmente hay, y te pones en la cola y en eso te das cuenta que adelante tuyo está, estoy yo. Y me saluda, después me dices, hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? Y yo te digo, ah, mira tú, yo voy a venir acá porque justo tengo que mandarle 100 dólares a mi mamá que está en Estados Unidos y tengo los soles, entonces vengo a cambiar para tener dólares. Entonces tú me dices, oye, pero mira, justo yo también quiero cambiar 100 dólares porque necesito los soles. ¿Por qué mejor tú me das tus 300 soles, por decirte? Exacto. Y yo te doy mis 100 dólares y nos agarramos el tema de estar en la cola y el porcentaje que nos va a cobrar la casa de cambio y todo esto. Entonces es así como que nace este modelo de negocio, ¿no? Nosotros sabemos que en las diferentes partes del mundo hay gente que necesita enviar plata, por ejemplo, de Estados Unidos a Perú. Y de la misma forma existen personas que necesitan enviar de Perú a Estados Unidos. Entonces el concepto básico de Transforming es que nosotros conectamos a estas personas que puede ser una a una o una a varias y de esta forma compensamos el envío. Y el envío se hace, o la transferencia se hace de manera local y no internacional. De esta forma se ahorra en la cadena productiva, ¿no? Claro, o sea, si te ahorran los gastos que te cobrarían los bancos, te cobrarían las MoneyGram y estas cosas. Exacto. O sea, las diferentes empresas llamadas CDFs o los bancos que también te brindan este servicio tienen diferentes costos financieros y estructurales de agentes, de locales que tienen que cubrir, como cualquier negocio, que al fin y al cabo son transmitidos al usuario final, pues, ¿no? El usuario final es quien termina pagando todo eso, como en cualquier negocio. Entonces lo único que nosotros hicimos es quitarle esa variable de costo financiero, quitarle esa variable de agente o de oficina local, presencial, porque nuestro servicio es totalmente digital, y todo ese costo, al fin y al cabo, se ve repercutido en la comisión que le cobramos al cliente, que es la más baja del mercado. O sea, toda esa cadena de bancos por la que tienes que pasar para enviar dinero de un lado a otro, o todo el sistema biocrático, te salteas toda esa cadena y es Transfermi diferente. Transfermi conectando dos personas en dos lugares diferentes del mundo. En dos puntos geográficos diferentes, ¿no? Que actualmente son Perú, Estados Unidos y Brasil. Brasil. Y que nuestra misión y nuestro sueño es que en algún momento Transfermi esté en toda Latinoamérica y América, ¿no? Y Norteamérica, ¿no? Claro. Y la pregunta de oro es, ¿a quién se le ocurrió esa locura? ¿A ti o a Alex? ¿O cómo fue ese tema? Mira, la verdad es que esta idea, como tal, Transfermi, ha pasado por un proceso de desarrollo. O sea, lo que es Transfermi hoy no fue concebida en el 2018, sino que cuando uno tiene una idea de negocio y la lleva al mercado, la va moldando, ¿no? Es como un pequeño muñeco de cera o de cerámico que a medida que van pasando cosas le vas dando forma y lo vas acondicionando a lo que el mercado te permite y ve lo que el mercado quiere, ¿no? Lo que le llaman dibutear. Lo que el mercado te permite porque, exacto, que es probar y ver qué es lo que el usuario va necesitando y lo que el mercado lo permite, ¿por qué? Porque estamos hablando de plata. Y el tema financiero tiene mucha regulación, tiene mucho mal uso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros buscamos ser muy responsables con el dinero de la gente, ¿no? Por más que nosotros no intervenimos en el dinero como tal, somos los que incentivamos este esquema colaborativo y por eso que somos responsables de esto, ¿no? Y la idea nació de una conversación que yo tuve inicialmente con otra persona. Los que me conocen sabrán que siempre estoy en búsqueda de muchas ideas y siempre trato de mantenerme activo con las diferentes tendencias y brindar diferentes soluciones con el acceso a la tecnología que hoy en día es súper fuerte. Y se la comenté a Alex, pero como te dije, o sea, no era mi intención hacer un negocio porque ya tenía dos y tenía que velar por esos negocios. Y es Alex quien le pone el corazón como... O sea, ahí le comentaste y te fregaste. Exacto, y él es quien termina probablemente motivándome a mí a realizarlo, ¿no? Ah, ya, o sea, tú estabas como en una conversación, así, una conversación más. Exacto, o sea, es como que yo te diga, mira, yo tengo esta idea, tengo esta idea y me parece buenaza, me parece genial, ¿sí? Pero del dicho al hecho hay bastante trecho, entonces... Claro. Hay mucho esfuerzo de por medio. Entonces, Alex en buena parte fue quien motivó a que llevemos esto a cabo. Y nos pusimos varios retos y varios hitos que si no cumplíamos probablemente no estaríamos acá conversando, pero gracias a Dios se dio todo y creo que hemos tenido mucha gente que nos ha apoyado y que gracias a eso también hemos logrado lo que hemos logrado, ¿no? O sea, Alex ahí le puso el espíritu emprendedor. Ahí la motivación le puso. Sí, nosotros tenemos una comunicación y tenemos una sinergia bastante potente porque... Y creo que es bueno en cualquier emprendimiento, como consejo, cuando alguien busca a un socio, tiene que buscar, o a varios socios, tiene que buscar a alguien que lo complemente, porque si los dos hacen lo mismo, se suelen poner cabe y no se avanza. En nuestra relación... Yo siempre digo que los socios es como un matrimonio. Entonces, en nuestra relación matrimonial somos bastante complementarios, ¿no? Él es una persona de mucha acción, de mucha ejecución, y yo soy un poquito más de visión y estrategia, y de siempre estar pensando en qué otra cosa podemos hacer para sumar. Y creo que eso complementó, ¿no? Porque el que mucho piensa y poco hace no logra nada. Y el que mucho hace sin pensar, tampoco logra nada. Entonces, creo que fue una sinergia muy potente. Sí, yo he escuchado varias veces que cuando hacen una startup, una empresa, hay como dos perfiles. Ahorita no me acuerdo bien los nombres exactos, lo escuché en una charla, pero uno es un perfil que es más como el soñador, ¿no? El visionario, que se le tiene la idea, y puede que la haga o implemente, pero detrás de la idea o de la implementación de la venta y todo eso deja un desorden. Porque cuando tu empresa escala, creces, se hacen más procesos, más trabajo, más actividades, y atrás deja todo una champaenita, por así decirlo. Exacto, o sea, los perfiles que tienen que haber como equilibrio son los doers, los que hacen, y los thinkers, que son los que piensan. Y digo que tiene que haber un equilibrio, porque, te repito, si piensas mucho y no haces, no logras nada. Y si haces mucho, pero haces sin pensarlo, probablemente fracases, ¿no? Y hay muchas empresas que fracasan, porque como tú bien dices, crecen, crecen desordenadamente, y cuando llegan a un momento de escalabilidad, no tienen piso, no tienen base, y se les derrumba todo. Entonces, y es importante esto, porque a mí, yo como consultor de esta empresa que daba servicios de consultoría e innovación, venía mucha gente y me decía, Antonio, tengo la idea del millón de dólares. Y yo le decía, bien, pero es una idea, y la idea no vale nada. Nadie te va a pagar un millón de dólares por tu idea. Hazla, y en ese momento recién va a valer un millón de dólares. Entonces, eso es algo que mucha gente cree, yo tengo una muy buena idea, pero si no la haces, va a venir otro y la va a hacer. Y si no la haces, no vale nada. Aparte que, creo que pocas veces es que tienes la idea del millón de dólares y tal cual tu idea es la que te lleva a tener una empresa grande, o lo que sea. O sea, como tú dices, es un proceso, ¿no? De que lanzas tu idea y la vas ajustando, y te vas dando cuenta que es lo que realmente la gente quiere. Lean Startup. Exacto. Exacto. Puedes basar, te basas en una metodología como la de Lean Startup, en la que vas soltando pequeños módulos de tu producto y vas probando qué es lo que calza y qué no. No necesariamente lo que tú creas que es lo que necesita el mercado es lo que necesita, ¿no? Yo siempre utilizo, uno tiene que identificar qué es lo que necesita el cliente, no lo que tú crees que necesita el cliente, o lo que el cliente cree que necesita. Entonces, son dos cosas que hay que saber ajustar, y a nosotros nos ha tocado equivocarnos, y nos ha tocado chocarnos contra paredes muy grandes, porque estamos hablando de tecnología súper robusta, estamos hablando de un sector financiero que probablemente sea uno de los más importantes y más poderosos a nivel de la región como tal, y los que generalmente van a la vanguardia en tecnología, ¿no? Porque sabrás que tienen mucha espalda financiera como para apostar por esto. Sin embargo, el mercado latinoamericano es un mercado en el que no mucho se enfoca en el usuario, sino se enfoca mucho desde el servicio que tú estás obligado a consumir, ¿no? Y es por eso que casos como los neobancos han pegado muy bien en el sector financiero latinoamericano, porque es algo que no se veía, y que el usuario latinoamericano no estaba acostumbrado a tener, ¿no? Un servicio financiero que se preocupe por ti, y que en verdad no sientas que te está estafando, que es la percepción que tiene mucha gente con relación a la banca, y por eso es que es tan baja la bancarización en el Perú, y en gran parte en Latinoamérica, ¿no? Ya, o sea, mira, yo quiero como que, en base a lo que estamos hablando, primero quiero, me gustaría que expliques un poco de TransferMe, ya me lo has explicado a mí anteriormente, lo has explicado también acá con el ejemplo de la cola del banco, pero creo que no es tan simple como eso, ¿no? Con lo que hablamos la otra vez de que, ¿qué pasa si los montos no son iguales entre, yo quiero transferir 100 soles a Estados Unidos, pero la persona de Estados Unidos quiere transferir 400 dólares a Perú? Entonces, ¿cómo cuadrar esos montos? ¿El algoritmo detrás de TransferMe? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo funciona eso? Un poco, ¿qué tanto puedes explicarnos sobre eso? Y luego, ya de ahí te haré otra pregunta, ¿no? Pero un poco sobre la línea Startup, ¿cómo fue el proceso en el que fueron, o sea, ¿cuál fue tu MVP, por así decirlo? O tu versión anterior a TransferMe, ¿no? Buenazo. Mira, ¿cómo es que funciona? Te voy a responder la primera pregunta, me has hecho dos. La primera es, ¿cómo es que funciona TransferMe y la magia que hay por detrás? Y la segunda es, ¿cómo fue el proceso muy parecido a la metodología que utilizamos nosotros, que fue el Lean Startup? La primera, es que la magia por detrás de TransferMe es, como bien dices, es un algoritmo. Un algoritmo es una lógica, una lógica que se relaciona a un motor de lógica o de análisis sobre cuál es el proceso de las transferencias en el mercado. Entonces, lo que hace TransferMe, para el cliente, es el enviar su dinero de un punto geográfico a otro. Lo que sucede dentro de TransferMe, es que el algoritmo o la lógica, compensa entre los diferentes países, para que ese dinero no tenga que salir de un país y viajar al otro, sino que sea transferido de forma local. Esa es la lógica, esa es la magia que hay detrás de TransferMe. Ahora, esta lógica funciona, no necesariamente con uno a uno, es decir, si Jorge quiere mandar 100, y Antonio y Alex, que es su socio, quieren mandar 50 a cada uno, la lógica de TransferMe compensa a Jorge con Antonio y Alex. Ahora, lo estoy poniendo en simple, pero esta lógica, por lo general, se conecta con varios nodos, de las diferentes transacciones en los diferentes puntos geográficos en los que estamos. Es así como funciona TransferMe. Ahora, es por eso que nuestro servicio puede tomar hasta 72 horas, y Vivo puede tomar hasta 72 horas, porque va a depender del volumen de tráfico que haya, para que la transferencia sea más rápido, o demore más. De todas maneras, nosotros damos un servicio de envío rápido, en el que toma como máximo 24 horas. Este tipo de envíos, se ponen por encima de la cola, para que sean procesados antes. Tienen un flag de prioridad. Puede pasar que yo quiero enviar 380.75 dólares, y no encuentra el algoritmo el equivalente, o no encuentra a la persona, o el grupo de personas que equivalga a los montos, con los tipos de cambios, y todo ese tema, porque quiero pasarlo justo en soles, nada más, algo así. Válido. Lo que pasa es que también nosotros hemos desarrollado diferentes estrategias o lógicas, que forman parte del algoritmo en general, que te permiten manejar esos decimales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo, como yo no, yo no, yo no rentabilizo el tipo de cambio, en mí el tipo de cambio me sirve como una palanca, para ajustar esas cifras. ¿Me dejo entender? Ya, más o menos. O sea, no es lo mismo, o sea, si yo te digo que, si tú me dices que quieres mandar 380.95 dólares, ¿sí? Y eso representa, no sé, por decirte una cifra, mil soles, ¿sí? Y yo tengo al otro lado, 380.75, ok, ¿cuánto tengo que variar mi tipo de cambio, para que equivala a lo mismo? Y ese tipo de cambio es el que yo registro. Ah, ya, o sea, juegas un poquito con el tipo de cambio, para poder equipararlo. Exacto, para compensar, por eso que yo no, por eso que yo no, este, yo no, yo no rentabilizo el tipo de cambio, porque para mí el tipo de cambio, es una variable más del algoritmo, para poder. Es una variable más dentro del algoritmo, exactamente. Y así como esa variable, existen otras. Dejo entender, que permiten que el modelo y el algoritmo sea sostenible. O sea, ya a ver, para que sea un poco más simple, o sea, para que la gente lo entienda, es como, es un algoritmo que tiene variables para conectar personas alrededor de distintos puntos geográficos. En dos puntos geográficos diferentes. Diferentes. Entonces, conectan para que, en vez de que, si yo quiero enviar dinero a Estados Unidos, y justo hay una persona a Estados Unidos que quiere enviar dinero a Perú, en vez de hacer el envío de dinero que salga de la frontera, yo le envío al destinatario del otro, y el otro le envía a mi destinatario, y ahí cuadramos. Exacto. Para que siempre cuadren estos montos, hay un algoritmo que trabaja en base a variables, que puede ser tipo de cambio, que también son los montos de transacción, supongo. Que pueden ser los nodos, en los diferentes puntos geográficos. Los nodos, los nodos te refieres a las personas. Exacto. Ya. O sea, hasta ahí veo tres, pero deben haber más todavía. ¿Cómo es? Además, por ejemplo, ¿cómo hago yo para nacionalizar la plata que yo, mi comisión, la plata de Transforming, la comisión que gana Transforming, también entra como variable, y bajo el mismo esquema colaborativo, es que yo nacionalizo mi dinero, como Transforming, como empresa. Entonces, Transforming entra a ser un factor, con una variable, que yo no tengo la necesidad de mandar un monto exacto, sino que mando el monto que necesito, para compensar alguna u otra transacción. Y detrás de eso, tienes un monito ahí trabajando, ¿no? O un pata ahí todo el día en la computadora, cuadrando todo. Detrás de eso, bueno, o sea, es que está Alex, ahí está Alex atrás, yo era el monito. Está habla de Excel. Todo el día. Está con su, no, o sea, yo me encargo de las operaciones, entonces, cuando, ahora paso a la segunda pregunta del link Stalker, cuando tú me, cuando, cuando, ¿cómo es que pasamos nosotros este, el proceso de crecimiento? Igual, comenzamos con un Facebook, sin página web, sin nada, eh, tratando de compensar algunos envíos, y, y es ahí que nos dimos cuenta de que no era factible, compensarlo solamente con gente, tendrían que entrar más jugadores a la lógica, y, y nosotros hemos pasar, hemos pasado de, en el 2019, hacer 30 transacciones en un año, ahorita, en lo que va del 2020, vamos casi por las 500, ¿no? este, entonces, y eso se, se debió, gracias a que, pasamos por un proceso de aprendizaje, en el que estuvimos, validando, eh, cada uno de los puntos, para que esto sea posible, es tanto así, que nosotros nos hemos demorado, desde diciembre del 2018, que se, que ganamos el concurso, y que se formalizó la empresa, hasta marzo del 2020, en salir comercialmente, entonces, ahí hay un proceso de, un poquito más de un año, en el que hemos validado, modelo de negocio, hemos validado tecnología, eh, hemos ido invirtiendo, en, en cosas, eh, súper, súper importantes, para que esto pueda ser realidad, y no nos desesperamos, en salir al mercado, y, ¿por qué? Porque si probablemente, nosotros hubiésemos lanzado la marca, sin estar preparados, no hubiésemos estado en la capacidad, de manejar las transacciones, que manejamos actualmente. O sea, que tu primer MVP, tu MVP original, que era un grupo de Facebook, ese sería tu MVP. Un grupo de Facebook, ¿sí? Un grupo de Facebook. Pero ahí, podría ser, ya, ya lo habrías lanzado al mercado, o sea, ya estabas, ya haciendo... No, no porque era con gente cercana, era con el famoso, Friends Family, eh, ¿cómo es el triple F? Friends and Family. Friends and, Friends Food, Friends and Family. O sea, era con gente muy cercana, y tratábamos de compensar, y a veces me decían, oye, tengo que mandar 120, y el otro me decía, tengo que mandar 110, y decían, oye, pero, hagamos una cosa, manda 120, y, y la, y cosas así, y salían cosas así. Y la próxima, ya... Hablábamos con la gente, para que... Claro, y la próxima, ya solamente manda 100, ya no manda 110, o sea, cosas así. Entonces, este, y era el reto, y era el reto, y logramos cerrar algunas transacciones, que nos motivaba, ¿no? este, pero, o sea, fue un año... Sí, o sea, eso lo que me gustaría que quede, que quede clarísimo, que cómo, o sea, cómo vas evolucionando, ¿no? Con tu MVP, o sea, cómo funciona esto de Lean Startup, que primero lanzas algo, quizás no al mercado, pero en tu, en tu círculo social chiquito, que es un grupo de Facebook, algo tan simple, y tan básico, como suena, como un grupo de Facebook, que cualquiera lo puede hacer, y va creciendo, y como que mutando, o evolucionando, de acuerdo a lo que vas aprendiendo, con las experiencias que tienes con tus consumidores, vas ajustándolo, 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 hasta tener lo que tienes ahora, que es Transfer. Exacto. Y eso que ahorita todavía estamos en un proceso de transformación digital, súper potente, o sea, nosotros validamos, luego del grupo de Facebook, nos lanzamos a hacer un primer prototipo de página web, con los mínimos recursos, que probablemente era súper fea, pero era lo que teníamos, y listo, y lo lanzamos, empezamos a tener un poquito más de tracción, pero un poquito más es una transacción más, o sea, casi nada, pero lo importante era experimentar, qué era lo que buscaba la gente en una web, y luego de eso, lanzamos un segundo producto, que ya fue un poquito, más amigable a la vista, o sea, ya tenía un poquito más de esfuerzo a nivel de, de experiencia de usuario, y de interfase de usuario, y, esa es la que tenemos actualmente, que es la segunda versión de Transfer. Y ahorita estamos trabajando, que es una web, nada más que se conecta con WhatsApp, o sea, nosotros pasamos de un grupo de Facebook, a tener una web, que simplemente hacía el cálculo, simplemente, no hacías nada más, y luego a esa web dijimos, ya, chévere, pero cómo, pero la gente decía, y nos tomaba pantallazo, y nos mandaba, ya, mira, esto es lo que sale, pero debería ser más rápido, entonces, salió justo WhatsApp Business, entonces dijimos, ah, ya, mira, chévere, le ponemos un número, y la página puede redireccionarte ese número de WhatsApp, y el primer número de WhatsApp fue el mío personal, ese fue el primer WhatsApp, pero el mío personal, tanto así que yo en mi perfil tengo, o sea, en mi nombre de perfil de WhatsApp es Transfer.me, y la foto era un logo de Transfer.me, este, y bueno, y luego ya lo movimos a un celular especial, para solamente las operaciones de Transfer.me, este, y ahora se viene la plataforma donde te vas a poder loggear, ya vas a poder registrar, y ya va a ser mucho más automatizado, sin perder, sin perder la personalización que nosotros damos, que es que siempre alguien está contigo ayudándote a hacer tu transacción. Y eso seguimos probando, porque por ejemplo, dime, Quiero tener como que una interfaz interna, donde yo me registro, veo mi usuario, la Mendy, tantas transacciones he hecho, vas a ver tu usuario, vas a ver tu historial de Mendy, o exacto, ¿no? Entonces, ya es la tercera versión. Supongo que evolucionará, luego, o sea, me imagino, me estoy adelantando, yo supongo que evolucionará tu MVP, en este paso en el que está ahorita luego a un aplicativo, tipo, no sé, Yapp, o algo así, ¿no? Puede ser. O sea, la idea es que, o sea, primero web, de ahí vamos a trabajar la parte de mobile, que probablemente salga una app, este, y luego, ya automatizar todo, con tema de conectarnos con la banca, este, y que ya el proceso sea mucho más ligero, ¿no? Que actualmente, es un poco, un poquito más robusto, un poquito más rudimentario, pero básicamente es eso, o sea, nosotros estamos apuntando como objetivo a fin de año, ya tener toda esa, esa, esa base tecnológica que nos va a permitir, este, crecer por 10 o por 100, ¿no? A mí me gustaría que expliques, a lo que, no, dale, cuéntame tú. A lo que voy a decir que como testimonio, no necesitas de, de mucho, de mucha tecnología, para lograr un, un pequeño market fit, ¿no? O sea, una, una introducción al mercado. Si lo vas a necesitar para escalar, no te puedes mantener quieto, porque en estas épocas, quien se queda quieto, es como, o sea, el que se queda parado, es como retroceder, porque la gente sigue avanzando, y siguen saliendo nuevas cosas. Entonces, siempre tienes que estar en constante, eh, crecimiento, haciendo, no importa que sea poquito, no importa que sea lento, lo importante es que siempre te estés moviendo, y creando algo, y creando algo, y creando algo. Creo que, creo, y creo que Transfer Me, es el mayor ejemplo de eso, ¿no? Comenzamos desde un grupo de Facebook, eh, nosotros escribiéndole a nuestros amigos, oye, ¿quién manda plata? ¿Sabes? ¿Se conoce? ¿Alguien que manda plata? Esto, esto, comenzamos con Perú y Estados, Perú y Estados Unidos, y, y, y luego, por cosas del destino, se nos sumó Brasil, y, y eso es algo muy, muy anecdótico de Transfer Me, que muchas de las cosas, nosotros, manejamos tres tipos de cambios, exacto, pero una de las cosas anecdóticas de Transfer Me, es que, las cosas que se han dado en Transfer Me, han sido muchas veces, han llegado a nosotros, y nosotros las hemos buscado, porque muchas veces nos preguntan, ¿y por qué eligieron Brasil como primer país, como para ampliar? No fue que nosotros lo elegimos, en verdad no fue así, la verdad es que vino a ese, Brasil los escogió usted, exacto, ahí dice que es una organización de intercambio en estudiantes, y nos dijeron, mira, tenemos este problema con una marca procesadora de pagos, y necesitamos una solución, y nosotros dijimos, ok, si Transfer Me es para personas, también puede ser para empresas, entonces, para esa, para esa organización, funcionamos como un procesador de pago, en donde la gente le paga en Brasil, y ellos reciben en Perú, y esa fue, la oportunidad que nos dio nosotros, para entrar a Brasil, sin tener tantas expectativas, y ahora te digo que Brasil, es una ruta muy potente, muy, muy, muy potente, porque es un, es un mercado que tiene mucha traba, y mucha regulación, para el tema de divisas, o sea, tienes muchos impuestos para cambiar, no es muy accesible, el cambio de divisas, o sea, no puedes ir a, a comprar dólares tan fácilmente, te ponen muchos impuestos, el tipo de cambio es muy, muy rudo, entonces, una alternativa, más difícil que acá, mucho más que en Perú, o sea, es, 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 es mucho más, o sea, es, y la brecha es bastante grande, y así fue que entramos a Brasil, y luego Brasil, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y ya le está pisando las talones a la ruta de Estados Unidos, que es, y ojo que en Estados Unidos hay una población peruana que es bien grande, como tengo entendido, ¿no? claro, 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 claro que sí, pero por eso te digo, o sea, pero Brasil tiene tanto problema a nivel de solución, que es nuestro, nuestro usuario, oportunidad, ideal, es nuestro usuario ideal, porque sin chistar, hace la transferencia, entonces, porque claramente tiene mucho más ventaja, a nivel de tipo de cambio, a nivel de, 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 de usar sus reales, y, y no hay tanta, tanta burocracia, ¿no? Y ahí, y también quería saber, me acuerdo que la otra vez hablamos, tú mencionaste que, mientras más volumen de personas se afilien, por así decirlo, o ingresen al sistema, o, o hagan transacciones a través de Transferme, mientras más volumen de gente haya, puede que más barato sean las comisiones, ¿no? Entonces, quiero saber por qué. exacto. Y ahí aprovechas para, para decirle a todo el mundo que nos está escuchando, que se afilien para que las comisiones sean más baratas, pues, ¿no? Mejor para todos. Claro, como cualquier modelo, como cualquier modelo colaborativo, a medida que haya más, más personas unidas, va a modificar dos cosas. Uno, va a ser más sencilla para el algoritmo, compensar los requerimientos, por ende, si teníamos un máximo de 72 horas, eso se va a reducir, ¿no? lo ideal es que sean inmediatas, pero, y se puede conseguir, pero se necesita una masa de crítica importante. O sea, como hay más gente, es más fácil encontrar al par, al par para conectar. Exacto. Exacto. Es más fácil. Entonces, es más rápido y se compensa más rápido. Eso es uno. Y, las comisiones también se hacen más económicas, porque, ya nos permitiría a nosotros, como empresa, o sea, uno tiene que entender que la empresa tiene que ganar dinero. Ese es el foco básico de cualquier empresa. No somos una ONG. Somos una empresa que se preocupa por la gente, y hace cosas para que la gente le sea más económico, ¿sí? Entonces, a medida que haya más gente, más gente, nuestro modelo de negocio podría cambiar, a ya no ganar por la comisión de envío, sino a ganar por otra cosa. Imaginemos. Puede ser que sea la data, en sí, u otra cosa. O sea, se pueden abrir muchas más posibilidades, ¿no? Pero sí tenemos en mente, que, que, que con cierto volumen crítico, las transacciones podrían llegar, o sea, se podría reducir. Ahorita es 1.5% nuestra comisión más barata, y como mínimo un dólar, que, que de por sí es poco, pero imagínate que esto podría reducirse, 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 hasta quizás llegar a cero. ¿Por qué no? No es algo que yo te digo que vaya a pasar, pero como nosotros siempre nos retamos, ¿por qué no? La pregunta está ahí. ¿Por qué no podría llegar a ser cero? Imagínate, un mundo en donde las transacciones internacionales, no te cuesten. ¿Por qué no? Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Es el concepto revolucionario de transferencia. Una rebelión. Exacto. Una rebelión contra los bancos. No, es que no es contra los bancos, y eso es algo que hay que aclarar, y siempre lo decimos. Nosotros no estamos en contra de los bancos. Lo que hacemos nosotros es, le damos la oportunidad al banco de brindar un mejor servicio para lo que es el envío de dinero. Y te lo digo así, y hemos tenido acercamientos, tenemos, es más, un contrato con un banco local en el que ellos nos quieren sumar a sus filas de empresas para que nos encarguemos nosotros de sus procesos de envío de dinero al exterior. ¿Por qué? Y esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que el banco es muy grande, es un monstruo muy grande, muy robusto, y tiene muchas áreas de acción. Y ahí es donde las startups entramos a hacer sinergia con los bancos. Es, yo lo que hago es, te ayudo y soy un canal para que los usuarios, que al fin y al cabo es lo que te debería importar, tengan un proceso mucho más ágil, mucho más sencillo, mucho más flexible, y mucho más económico. ¿Sí? Porque el negocio de un banco es prestar plata. Ese es su negocio. Claro. Tiene muchas otras cosas, pero el negocio de un banco es prestar plata. Ese es su negocio. Entonces, ahí es donde entramos las startups para aliviar un poco el peso que tienen los bancos. Entonces, nosotros no competimos con la banca, porque es más, nosotros optimizamos su estructura tecnológica para que el cliente se vea beneficiado. Y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Cuando dices eso, ¿te refieres a que tu sistema puede ser adoptado por los bancos? No, lo que digo es que mi sistema se conecta con los bancos. ¿Se conecta? Se conectan y conversan con los bancos para que esto se pueda dar. Porque acuérdate que lo que hacemos son transferencias bancarias. No es que seamos otra moneda o moneda digital, ¿no? Nosotros hacemos transferencias bancarias. Entonces, por eso te digo, no es que competimos con los bancos, al contrario, somos una oportunidad para que el banco, un complemento para que el banco tenga su foco en su negocio, que es el prestar dinero y no en los otros canales que muchas veces se convierten en un dolor de cabeza más que en un beneficio para el mismo banco, ¿no? Claro, y el banco también queda bien porque te está dando tarifas mucho mejores gracias a Transfer. Exacto. No, y tiene acceso a más gente y probablemente con un servicio así, mucha de la gente que nosotros atendemos o gente que nos gustaría atender es gente que no está bancarizada y es gente que no tiene acceso a la bancarización por temor. Entonces, si las diferentes startups que tenemos, que brindamos servicios financieros, aliviamos esa carga del banco y formamos ese nexo entre el usuario final y el cliente, es un plus para el banco porque el banco va a tener acceso a mucha más gente que no tiene normalmente, ¿no? Y no lo tiene porque quizás no tenga la comunicación más acertada o quizás ese nicho de personas no sea un nicho que lo tenga justo en la mira, generalmente a veces lo tiene descuidado. Entonces, yo lo veo como una oportunidad y eso es lo que siempre transmitimos y se refleja en lo que hacemos. Tenemos muy buena relación con los bancos, tanto así que tenemos un contrato firmado y ahorita uno más para firmar. Entonces, no es que somos la competencia sino que somos una oportunidad para que el usuario que es quien finalmente importe tenga un mejor servicio, ¿no? O sea, y sobre la gente no bancarizada ¿te refieres a que como van a querer de alguna forma hacer esta transferencia van a tener que bancarizarse para poder acoplarse al sistema de transferencia? Exacto. O sea, más aún ahora con la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros eventualmente con nuestra próxima versión vamos a poder permitir que creen cuentas bancarias de forma digital desde el mismo transferencia. Entonces, ese es otro canal para el banco. Ya no tienen que ir hasta mi web para crear una cuenta digital. Ya lo hacen desde la misma aplicación. Entonces, si yo soy un usuario no bancarizado y necesito que me manden dinero desde Estados Unidos y veo que lo puedo recibir en una cuenta bancaria de un banco X y que puedo abrir esa cuenta sin tener que irme al banco y todo en ese mismo momento el banco podría ganar hasta potenciales clientes. Bueno, ya, entonces me quedan ya dos preguntas nada más. O sea, uno, me gustaría saber, o sea, entonces, en base a todo lo que me cuentas, yo me imagino, quiero saber cuáles son como que los siguientes pasos que necesita TransferMe para crecer ya no de una startup sino como un negocio grande fintech, ¿no? Lo que me imaginaba al comienzo era volumen de transacciones a nivel de hacer un marketing o en este caso sería un marketing digital fuertísimo y que la gente empiece a adoptarse a este sistema y que haya mucha gente como que fanática de TransferMe, ¿no? Que esté usando TransferMe y conozca los beneficios porque de por sí el producto es muy bueno, entonces no veo como sea difícil hacer esta comunidad grandaza de gente que quiera usar TransferMe, ¿no? Porque lo usarían simplemente por el hecho de que el producto te beneficia por donde lo veas. Pero lo otro que me cuentas de los bancos también lo veo que por otro lado puede ser como que otra forma de crecer es haciendo algunos tipos de afiliaciones o contratos con bancos para lo que me estás contando, tratar de que la gente se bancarice y todo esto. Entonces quería que tú me expliques porque ahí ya me quedé en esos dos caminos y no sé cuál es el futuro de TransferMe. A ver, el futuro de TransferMe apunta a tener un soporte tecnológico que permita que sea escalable a nivel de la región. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decidimos dos cosas. Primero, ser abanderados de la marca de nuestro país. O sea, uno de nuestros lemas es si en el mundo se puede, o sea, si el mundo puede hacer empresas de nivel superlativo y que valen millones, ¿por qué en el Perú no? ¿Por qué con el talento que hay en el Perú no se puede? Nosotros creemos que sí y por eso es que nos embarcamos en este sueño. Entonces, ese fue el primero, ¿no? Y sí, y bueno, otra cosa que es importante recalcar es que en la región latinoamericana primero que no es muy digital. Entonces, esa es la primera barrera. Segundo, segundo es el nivel de costumbre. En la región estamos acostumbrados a, y bastante más en el Perú, en el que yo te doy mi dinero y tú me das algo a cambio. Entonces, yo ya percibo el celular, por ejemplo, ya sé que acá está mi dinero, por más que ya tú tengas mi dinero. Entonces, hay mucho nivel de desconfianza que hay que, y que es totalmente entendible, porque a través de un esquema colaborativo, la gente, exacto, exacto, entonces la gente es mucho más preocupada con eso. Esperamos un ratito que se me acaba, me voy a conectar la batería. Ya, entonces, hay que ser muy responsables con eso. Sin embargo, dentro de nuestras estadísticas, nosotros ya tenemos los 300 usuarios, hemos alcanzado 300 usuarios, y más del 50%, casi el 60% es recurrente. Y ese 60% hace todos los meses y le ha recomendado a un usuario transferable. Entonces, si bien la inversión que nosotros tenemos que hacer en marketing es gigante para llegar a toda la región y que nos conozcan y todo esto, el mismo producto, como tú bien has dicho, incentiva a que la gente lo recomiende. Exacto. Y la gente habla muy bien y nos agradece mucho y creo que es ese espíritu cercano, humano que tenemos que hace que la gente se enamore de la marca. Nuestro equipo a nivel de empresa es un equipo bastante joven, es un promedio de edad, si no me equivoco, de 23, 24 años, pero son justamente las personas jóvenes, el talento humano peruano, joven que tiene estas ganas de llevar el nombre de una empresa peruana a niveles superlativos y todos compartimos ese ideal y todos creemos que es posible y todos trabajamos en eso. Yo creo que ahí ya tienen que pensar con... ¿De veros? Dime. No, sí, yo iba a hacer una sugerencia, pero continúa, que termina con tu oración. Dale, entonces el siguiente paso para responder tu pregunta, el siguiente paso de Transfermy es desarrollar una plataforma tecnológica que produ... que... que... no es que promueva, sino que que permita escalarlo a los diferentes partes de la región, que nos permita conectarnos con bancos y que todo el proceso sea aún mucho más amigable para el usuario, ¿no? Y eso nos permita hacer crecer, o sea, que nos permita crecer a nivel de usuarios y que al final es como una bola de nieve, ¿no? Que al comienzo es chiquita y se demora en armar, pero una vez que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y al fin y al cabo quienes se benefician son los miembros de la comunidad, ¿no? Porque es un esquema colaborativo, a más gente se meta, lo mejor es los beneficios, exacto, lo mejor es los beneficios, ¿no? Entonces, básicamente, es ahí donde está la innovación y es ahí donde está nuestro aporte como transferitos, ¿no? Porque así es como se llama nuestro equipo, somos los transferitos. Yo, desde el punto de vista de marketing digital, lo veo bravazo porque, o sea, ahora es más fácil y más barato llegar a un montón de gente con los anuncios de Facebook, Google, Instagram, YouTube y todo el tema, ¿no? Pero, aparte de eso de que, o sea, muchas veces pasa que llegas a mucha gente pero tu mensaje no es el correcto, entonces, o no estás llegando a la gente correcta, tienes que jugar con esas dos variables, ¿no? Que el mensaje sea preciso con la gente que te está escuchando. Pero acá, no sé si me equivoco, pero lo que me parece el mensaje es como que tratar de hacer entender a la gente que mientras más seamos en Transfer.me es mejor para todos porque hay más velocidad en las transacciones, o sea, puede haber más velocidad mientras más volumen de transacciones hayan, puede que mejore también el porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, como es colaborativo, se hace más grande la comunidad, es mejor para todos. Y otra cosa que el producto es digital, o sea, no es... Usualmente ya haces la publicidad bien chévere, segmentas todo Perú, segmentas a las personas que compran por internet, que se puede hacer eso. Pero ya, vendiste y luego que toda una cadena de suministros, los motorizados, mandar productos por aquí y por acá. Eso es un producto digital que beneficia a la gente que por sí habla solo de que te... O sea, se vende solo, ¿no? Claro, y lo haces de la comodidad de tu casa, o sea, con el app de tu banco, transfieres y listo, y te olvidaste del tema, una persona en el otro país recibe, te confirmamos y bien, y no te moviste en tu casa y te demoró cinco minutos en hacerlo, ¿no? Ahora, ojo con el esquema colaborativo, aprovecho para decirlo, es un mensaje, como suelo decir yo, es un lenguaje muy complicado. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que debería salir, el mensaje clave de Transforming que debería salir, si ahorita tú me dices, Jorge, dame una campaña y quiero llegar a los 22 millones de peruanos que hay en Facebook, una campaña de awareness, nada más, ¿cuál es el mensaje clave que debería salir sobre Transforming? O sea, creo que el mensaje clave es el momento de cambiar, o sea, la circunstancia te lo dice, el mundo está cambiando y es momento de cambiar y es momento de hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿y a qué vamos con esto? porque el público latinoamericano es muy arraigado a sus costumbres, nos cuesta mucho cambiar esas costumbres, nos cuesta mucho dejar de ir a hacer cola, nos quejamos de la cola, sin embargo, la aceptamos, ¿por qué? por temor a hacer algo diferente. Entonces, es eso, es momento de cambiar y aquí es donde entra Transforming y somos una alternativa más, es una alternativa diferente en el que te brindamos comodidad, te brindamos seguridad, te brindamos economía, somos más baratos que cualquier otro y muy importante, somos un producto peruano, ¿no? Y hay algo muy curioso acá, muchas veces lo que dicen es que el peruano es enemigo de otro peruano y puede ser, podría ser, pero nosotros creemos en que unidos podemos lograr grandes cosas, o sea, el pueblo peruano unido ya lo ha demostrado, ha logrado infinidad de cosas magníficas y cambiar ese chip y hace poco nos pasó eso, o sea, pusimos en un grupo de peruanos, oye, mira, te presento mi emprendimiento de transferme y otra, una persona, no voy a decir el nombre, pero un peruano también puso, sí, pero X, competencia, es más barato, y es como que, uno, que no es más barato, y dos, apóyalo peruano, o sea, ¿por qué? Y yo le contesté de esa forma, y yo le contesté de esa forma, es, oye, es momento de apoyarnos entre nosotros, aún, ahora más que nunca, porque apoyas a un emprendimiento peruano y probablemente apoyes a un compatriota peruano que le está mandando dinero a su familia para vivir o para apoyo económico o salud o lo que fuese, entonces, ¿por qué? ¿no? Simplemente es eso, es un poquito cambiar el chip, apoyarnos entre nosotros, sentirnos orgullosos de que el Perú puede hacerlo, lo estamos demostrando, este, y eso, ¿no? O sea, pero a lo que yo voy con el esquema colaborativo es que es un mensaje muy, muy, muy difícil de que la gente lo entienda, por eso que no lo, no lo utilizamos como tal, como que si somos más, es más beneficioso, creería que por ahí no va todavía el mensaje, puede que más adelante sí, pero todavía no, ahorita es, hazlo simple, hazlo digital, no te expongas, no pierdas tiempo yendo a colas, hazlo barato para que tu familia se beneficie, ¿no? Ese es un poquito el mensaje, pero probablemente más adelante cuando lleguemos a muchos más países, sí sea el mensaje de únete a la comunidad, nos beneficie a todos, va a ser más barato, va a ser más rápido, pero sí, paso a paso, siempre lo hemos dicho, paso a paso y veremos qué nos depara el futuro. El futuro, bravazo Antonio, muy buena entrevista, yo la veo como, o sea, en verdad, de todo lo que hemos conversado ya, yo ya me estoy volviendo hincha de transferme, y este, la veo, la veo, la veo como que con un montón de futuro, o sea, yo no trabajo en este marketing digital, en la agencia, estoy también fundando esta escuela de traficers, y hay muchas empresas que, o muchos proyectos, muchas ideas, o muchas empresas grandes que quieren sacar un proyectito porque tienen una idea y quieren sacarlo adelante, pero no la tienen muy clara, y ya empezamos con los anuncios, la publicidad, el marketing, muchas veces no sale tan bien, porque a veces depende bastante de que el producto realmente de por sí sea un beneficio para las personas, ¿no? Entonces, acá lo veo como que el producto está muy bien hecho, o sea, es como que, ¿qué nos falta? O sea, ya me gustaría, hay que lanzarlo así que todo el mundo lo conozca en el Perú, y que ya se hace más fácil cada vez, ¿no? Con la publicidad digital. claro, o sea, lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado, como te digo, con temas de lanzamiento, porque nosotros somos muy cuidadosos y muy cautelosos que con la infraestructura actual que tenemos, nuestro nivel de operación es limitado, entonces, si nosotros lanzamos la mega campaña y vienen 10.000, 20.000 usuarios, no los vamos a poder atender, vamos a quedar mal con ellos, y no es la idea. Entonces, cuando hablamos de plata, sobre todo, y estás hablando de un negocio que se ha construido cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, para que esto sea una base potente, y es una recomendación que yo le doy a los emprendedores, dos cosas, preocúpate por vender, pero preocúpate por vender bien, no des falsas promesas, no por vender prometas algo que no vas a cumplir, entonces, eso es algo que nosotros, y por eso nos tomó un año, o sea, emprender no es fácil, emprender es muy sacrificado, y nos tomó un año llevar la idea de transferme originalmente a una idea, de una idea a un negocio, y eso nos tomó un año, entonces, yo he encantado de los que vean, de quien vea el video, si es que tiene alguna duda, me puede buscar, escribir por transferme, ahí, ahí si quieres puedes poner mis datos, mi correo, para que me escriban, para apoyarlos, porque de eso se trata, ¿no? De apoyarnos más aún con todo este contexto en el que muchos negocios se han quebrado, mucha gente está zapateando latras, y quiere, de repente quieren vender y no sabe, así, yo creo que, yo creo que la mejor enseñanza es con el ejemplo, entonces, si necesitan ayuda de alguien, del equipo, de transferme, vamos a estar abiertos a apoyarlos igual. Perfecto, aparte que toda la historia y todo lo que hemos conversado como que te jala, a menos a mí me apasiona el producto en sí, entonces, creo que por ahí, de hecho, que encontraremos a una persona que se quiera unir o necesita algo de transferme igualmente. Sí, no, y curiosamente, lo dejo igual abierto, gente que nos ha escrito que le apasiona igual la idea, que le encanta la marca, que tiene estos conocimientos y cómo puede apoyar y probablemente el próximo mes esté uniendo al equipo una persona que nos escribió con esa proactividad diciendo, oye, mira, yo sé hacer esto, de repente necesitan, podría sumarme al equipo y así, y ahorita probablemente el próximo mes se unan hasta dos personas de esa forma, entonces, yo siempre dejo abiertos los canales para eso, para que se sume la gente y para hacer este emprendimiento, un emprendimiento de todos, ¿no? Al fin y al cabo, la idea es que un emprendimiento peruano en verdad llegue a las grandes ligas, ¿no? ¿Por qué no? Siempre digo, si otros países pueden, ¿por qué el Perú no? Así de sencillo. Definitivamente. Perfecto. Estuvo bravado hacer la entrevista, me gustó un montón. Ahí, aquí lo quedamos y ya pues, estamos conversando. Gracias, Antonio. Genial, Jorge. Gracias a ti. Ahí, ahí seguimos conversando. Y cuando, cuando quieras hacer tus campañas, acá también tienes un voluntario. Tus campañas de marketing digital.